y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de never winter night 2 nos encontramos en la casa de fidelis la nueva misión que nos han encargado como guardias de noiver ya sabéis que para poder llegar hasta hasta el distrito del lago pues la mejor forma es convertirnos en unos guardias de la ciudad de toda confianza así que hemos tenido que hacer varias misiones hemos tenido que hacer las primeras ya ni me acuerdo pero bueno las últimas que hicimos fue irnos a por lo del bueno tuvimos que hacer patrulla luego hicimos la del callejón para parar a los contrabandistas luego fuimos al almacén de los contrabandistas y ahora estamos en una especie de misión de salvamento en la cual hemos tenido que ir a una casa que antes no teníamos acceso que era la mansión de fielis finca de fielis o fidelis que es como lo pronuncian en el en el juego hemos limpiado toda la planta de abajo ahora tendremos que subir a la primera planta y bueno pues los enemigos a la que te despistas te hacen un hijo vale es así de simple he limpiado el inventario teníamos después del viaje al almacén teníamos el inventario a reventar de objetos le estado limpiando tenemos basta tenemos bastante pasta comparado con la que teníamos antes que es 55 mil y bueno ya veremos a ver por dónde por dónde sacamos por dónde sacamos esto por cierto el espadón que llevamos vale 10 mil monedas lo dejo ahí vale simplemente como dato precio de venta para comprarlo eso luego es no lo sé tres o cuatro veces más es una salvajada o sea los precios de venta con los precios de compra como no tenemos una tasación buena o un personaje que tenga una buena tasación no es una puta mierda pero bueno entonces me estoy metiendo en un en una partida estoy llegando a un momento de esta de la partida en el que pueden pasar dos cosas y me tiene preocupadísimo una rompemos el juego de alguna manera nuestros personajes crecen más que los enemigos lo cual no me lo creo de momento tal y como va y la otra opción es que lleguemos un momento en el que no llevamos a nuestros personajes bien creados llevamos un equipo descompensado llevamos buen equipamiento elegir y ahí ya empiezan a darnos palizas cuando lleguemos a un jefe o lleguemos a un combate hace un poco tal que se le vaya un poquito la castaña con trampas y tal y llegamos un momento en el que diga mira pues de aquí no puedo pasar vale y me jodería bastante vale eso si pasa en una expansión pues mira digo mira tomar por saco vale me pasa la campaña principal aplausos para todos y si las expansiones me dan pal pelo pues mira pues me dan pal pelo pero aquí me jodería bastante vale hemos quedado porque ya sabéis que yo solamente tengo partidas completas así que pues sería tirarlo todo a la a la basura bueno nada si de los cobardes nunca se ha hablado así que vamos para allá es que cada combate es muy adegüello o sea nos metemos en el combate y lo normal es que nos tumben a un personaje es cierto que llevamos a un picaro llevamos a un a un druida ok de acuerdo eso lo entiendo pero aún así tela por cierto con el mago que no sé si no este no es el mago con el mago es que no quiero toquetear mucho pero bueno ya tenemos incluso magias de nivel 5 y nos dieron o sea conseguimos una pasiva cuando subimos de nivel que era prolongar conjuro entonces en el nivel 5 podemos elegir cualquiera de estas magias cualquiera de estas hasta sanar a un compañero animal y luego tenemos prolongar conjuro que es de los conjuros que tenemos disponibles de nivel de nivel 4 todos aquellos que se pueden prolongar en el tiempo entonces en mi caso el proyectil lunar lo he prolongado en el tiempo de acuerdo es decir ahora lanzamos el proyectil lunar que es de nivel 4 pero dura más tiempo vale que es una de las cosas y hablando y bueno hostia es que es muy gorda es que se me olvidaba una cosilla que quería comentar también vale estaba todo el rato quejándome de la barra de experiencia que estaba mal y de la cantidad de puntos de experiencia que teníamos que conseguir cuando yo decía que para subir en daños and dragons en el primer never winter nights en el 3.0 eran eran mil puntos para subir a nivel 2 2000 puntos para subir a nivel 3 etcétera etcétera vale sois un normal o sea si os fijáis tengo 36 mil puntos de experiencia y necesito 45 mil necesito para subir un nivel más necesito 35 y 49 mil puntos de experiencia de acuerdo necesito solamente 9 mil 9 mil puntos de experiencia ya tengo 36 mil la barra va subiendo o sea soy tontísimo es decir la subida de nivel es igual que la otra pero yo no estaba mirando los números de abajo solamente miraba la barra y digo vale la barra lo que tú quieras y tantos puntos de tantos pues no me falta demasiado para subir de nivel es que soy tonto de verdad soy tontísimo tontísimo pero tontísimo a más no poder tontísimo a más no poder seguramente os habréis dado cuenta y os habréis estado riendo de mí una buena temporada pero bueno así son las cosas vale segunda planta que a ver qué tenemos por aquí vaya no me deja mañana o 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 Hay enemigos en la otra sala En la sala de al lado El problema es que no sé si me van a salir por el pasillo o no Ah, mirad que chulo esto Bueno, primero que tengo aquí un armario con cerradura y con trampa Pero como hay una puerta aquí Que está cerrada Puedo encargarme de ellos desde aquí sin avisar a los del... Vale Puedo hacer esto de aquí No sé si quitarme el escudo o no Con el personaje principal No sé, sinceramente no sé qué hacer Es que claro, hago menos daño Porque tengo ahora lo del agarre del mono Puedo llevar un arma de dos manos a una Con un humano Pero no sé... Y llevar un escudo Pero no sé si esto me sirve o no No sé, cuando suba un par de niveles más Que ya tenga sutileza, su soltura Con los espadones Bueno, vale Podría ser Más enemigos por ahí ¿Hola? ¿Por qué no pegas? Vaya mierda de segunda planta No, hombre, no, no te quedes ahí en la puerta Tontazo Déjame pasar Vamos a matar al enano Bueno, ya está muerto el enano Es que se pone a luchar en el 15 de la puerta Y el tío este pues no tiene lo que tiene Lo que hay que tener No, 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 no Lo que acabo de hacer está mal Voy a morir Voy a morir Esta no se entera De que va la película Voy a morir Me cago en mi puta calavera Me cago en todo lo que se venía mil veces Tacho, que puto asco Joder Como, perdón Un momento, un momento, un momento Pero no he guardado yo la partida antes Si he guardado la partida Porque me hacen repetirlo todo No he guardado yo dos veces la puta partida Pero si He descansado pero no he guardado No sé Soy tonto Me da igual Soy tonto Y ya está Es lo que tiene que ser Que soy tonto En esta A ver Espera, espera, espera Que te estás viniendo arriba Me estoy liando Me estoy liando del carajo Vamos a ver Nos metíamos en esta sala ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué están esperando ya los tontos estos aquí? ¡Ay, señor! ¡Ah! 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 Me encanta que el dropeo de oro Sea completamente aleatorio El dropeo de los objetos Antes me han dado 11 o 12 monedas Ahora me dan 23 Bueno, aquí da igual una cosa que la otra Pero bueno Aquí no me acuerdo que me han dado Ay señor, que paciencia A ver, aquí hay enemigos Que salen ahora Me verán y vendrán a por mí Estos Que aparecen algunos enemigos de la nada ¿Veis estos dos batones de aquí? De arriba Han aparecido de la puta nada Que vamos a ver Que yo sé de dónde han venido ¿Vale? Que han venido De la parte de arriba Yo eso lo sé Han venido de aquí Pero coño No jodáis tampoco Por cierto No sé qué coño Ha pasado en el combate Pero se ha muerto Mi enano ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ay señor Vale ¿Y estos cuatro mierdas Me han matado a mí antes? Bueno, cinco Sí, sí, sí Me lo creo yo Que me hayan matado Sí Sí, se centran todos Todos Se centran en uno Y claro Así cualquiera Los turnos que pierden A los que la mierda El derribo No caben No caben Pero vamos En toda la casa Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! que alguien descubra con las espadas que alguien descubra con las espadas que hay un yoga Me imagino Que la sala esta de la izquierda Será la que tiene Ah pues no, pues aquí hay más todavía Que alguien me cubra con la espada Dame un momento Que alguien me cubra con la espada La batalla Que alguien me cubra con la espada Que alguien me cubra con la espada La naturaleza dirá su última palabra Voy a darles una buena Vale, ahí tenemos una puerta Y aquí Aquí no Vamos a ver Si yo solamente he visto un enemigo Porque salen cuatro No lo sabemos No lo sabemos Acaban de matar al personaje ¿Cómo lo han matado? ¿Cómo lo han matado? ¿En serio? ¿Cómo lo han matado? Vamos, los voy a matar a todos No entiendo Venga, nada Matarlos y ya terminamos Quedaos todos ¿Dónde estáis? Que nadie se mueva Que nadie se mueva No, eso no Eso que acabo de hacer No se hace No, eso no Tío, no Tío, no Vale, no tenía la vida a tope Ok, de acuerdo ¿Y qué? Es que la madre del cordero ¿Cómo es posible? Es que sale un tío Y de repente aparecen De la nada aparecen cinco más ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah ¿Dónde va? ¿Dónde va la maga A pegarse físicamente Con el que está fuera del Es que de verdad Es que hace Es que Inteligencia artificial Mis cojones Vale, lo único que hay aquí Es la panoplia de armas Qué hijos de Eso es Vale, es una katana más uno Nada más Debe ser hijos de puta Ahora que ya no utilizo katanas Ahora me ponéis Ahora podría ir con doble katana más uno Pero claro Al no tener Al no poder utilizar las armas a dos manos Eficientemente Pues Como el que tiene dos Vamos a ver Han descansado Los muchachos Bueno Ahí está Moira A ver Se acaba pagando un precio Por traicionar a los tuyos Siempre Y el que tú pagarás Será muy alto Traedlo Quisiera sacarle algunas respuestas Antes de cortar a la lengua Así que tú eres Moira Ah Tú eres quien nos ha estado causando Todos estos problemas Pensaba que las historias Sobre un miembro competente De la guardia No eran más que cuentos Soy Moira Sí Mis hombres no dejan de repetir Que eres la causa De todos mis problemas En los muelles Hace mucho Que no mato a alguien En una pelea Lo he echado de menos Y aquí estás tú Para que pueda recuperar El tiempo perdido No quiero matarte Ven sin ofrecer resistencia Y se te hará Y se trata Y se te tratará Con justicia No quieres matarme Eres el miembro De la guardia Más divertido Que he visto jamás Ojalá pudiera tomarme Mi tiempo contigo Pero tengo un poco de prisa Huye, ¿no? O no O no huye Ha lanzado el hechizo Esta Un poco la mierda Oye, pero ¿por qué le estamos Y ahora ¿Por qué le estamos dando La parisa a toda esta gente? A mí A mí me lo tiene que explicar Alguien el juego este Porque no lo entiendo O sea Cinco tíos Normales y corrientes Nos hacen mistos Esto Chupao Yelmo sin identificar Y un estoque más tres Hostia Es la máscara Es la máscara de Adularia ¿En serio? Esto es Yelmo Avistar cinco Buscar cinco Concentración Uno Escuchar cinco Visión en la oscuridad Si Un... 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 Un Un... Sí. Vale, algo más que podemos sacar de aquí. Sí, este cofre. Se le llama tronco por algún motivo. Ahí está el Fireli, es este. Agradezco tu intervención, pero el peligro no ha desaparecido. Debes ponerme a salvo. ¿Has pensado en algún lugar? Llévame con la capitana Brelaina. Moira puede ser la dueña de los muelles, pero dudo que disponga de efectivos suficientes para atacar a la guardia en el distrito mercantil. Pero Moira no acaba de morir. Vale, tengo unas preguntas. Responderé a lo que pueda, pero de monos prisa. Aquí no estamos a salvo. ¿Quién reveló tu identidad? No lo sé, pero no importa. Los hombres de Moira lo saben y ahora necesito la protección de la guardia, si es que pueden protegerme. Es lo que espero, pero me temo que fue un miembro de la guardia quien me traicionó. ¿Por qué dices eso? Perdón. ¿Por qué dices eso? La guardia es la fuente más lógica. Si la organización de Moira hubiese sospechado de mí, me habrían descubierto hace mucho. Pero es una suposición. En este momento solo me preocupa mi seguridad y la de mi familia. Yo dirigía la distribución de su red de almacenes de contrabando. También me ocupaba de la parte legal de este negocio. De hecho, los ingresos de esa parte del negocio a menudo superaban los del contrabando. En cualquier caso, mi puesto me permitía conocer la mayoría de actividades en las que Moira tomaba parte. Tenía que ser cuidadoso con la información que suministraba a la guardia para evitar delatarme mismo. Vale, pues en marcha. Va, es automático. Pensaba que había que protegerle o algo. Lo has hecho bien, teniente. Fahelis vuelve a estar bajo nuestra protección. Los esfuerzos que has realizado por Noiver son dignos de elogio. Ahora que el asunto está zanjado, quizá podamos dedicarnos a problemas más allá de las murallas de Noiver por una vez. Los muelles no serían tan tentadores para los ladrones si las rutas comerciales que rodean el estero no fuesen tan peligrosas. Y encima ha desaparecido un emisario de aguas profundas. O sea, que no me dejas ir todavía al lago negro. En serio. Al distrito del puto lago negro. ¿Quieres que nos vayamos a aguas... salgamos de Noiver y nos vayamos a aguas profundas? Es que me asmadre y nos parió. Coméntame de qué le pasó a este emisario. No sabemos nada con certeza, aparte de que todavía no ha llegado. Por motivos de seguridad, Aguas Profundas ni siquiera ha querido decirnos qué ruta iba a seguir. Primero sospechamos de bandidos, pero los exploradores no han encontrado señales de un ataque o una emboscada. Al menos los que han vuelto. Me preocupa que puede haber tenido problemas con las tribus de orcos. Bueno, normalmente los orcos pegan como un tanque, pero suelen ser trozos de carne cuando les pegamos. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Qué te hace pensar que no lo han encontrado ya? Normalmente las tribus exigen un rescate, pero por ahora no ha enviado mensaje alguno, lo que me hace sospechar que no lo tienen cautivo. Pero la situación podría cambiar repentinamente, por lo que quiero que lo investigues cuanto antes. ¿Puedes decirme quién era el emisario? No sabemos exactamente a quién han enviado desde Aguas Profundas, pero lleva documentos que prueban su identidad. Tuvo que llegar hace una semana. Me preocupa que puede haber tenido problemas con las tribus de orcos que infestan la región. ¿Y si está muerto? Si encuentras rastros del emisario de Aguas Profundas en el pozo del viejo búho, queremos saber qué suerte ha corrido. Necesitamos relacionarnos comercial y diplomáticamente con Aguas Profundas. Y más ahora que hay problemas con Luskan. Tengo otros asuntos de los que ocuparme. Regresa cuando hayas encontrado al emisario de Aguas Profundas y hablaremos más. O sea, que si salgo de la ciudad, ahora tendré un nuevo lugar en el que moverme, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Que para salir de la ciudad... No deja ir al destino, es que tío, es que sois muy cerdos, eh, de verdad. ¿Por aquí abajo puede ser? Sí, es por aquí. No. 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 Vale, se ha abierto algún lugar nuevo Posada, cueva del pantano Cementerio, campamento de los bandidos Risco alto, granja Puerto este, pozo del viejo búho Coño, pues sí que está lejos, sí Y esto era por un emisario De aguas Profunda Esta planta es del género Cirsium Y te puede producir retortijones He compuesto una canción muy pegadiza Cuidado con la Cirsium malvado Con ella nunca hagas emparado Un puto bardo ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, pero ni siquiera me he presentado Soy Gromlor Manos de Nomo Y probablemente sepas de donde procede mi apellido ¿Verdad? Bueno, hay gente a la que le resulta confuso Recolector y compositor Cállate, hijo de puta Igual que todos los manos de Nomo Salvo los que viven en Luskan Estoy trabajando en una historia Y el hecho de componer Ya es una historia en sí ¿Sabes? Que te calles Un segundo ¿Eres bardo? Yo, Gromnar, soy filósofo Poeta y catalogador de flora, fauna Y todas las cosas salvajes y mecánicas Y sé darle ritmo a todo eso Verás Todo empieza con una cancioncilla Arbusto Raíz Raíz Cariz Disgusto Y después Soldé el escudo mecánico de resortes A mi faltriquera Y disparé Pero salí lanzado hacia atrás Casi treinta yardas Y me estampé en un muro He de decir que dolió bastante Pero aprendí que... ¿Qué? Esta charla me ha abierto mucho el apetito He perdido la noción del tiempo El problema de la gente es que no sabe Cuando distinguir entre cuando es una charla Y un monólogo ¿Vale? A ver Lo último que recuerdo era algo sobre tu boca Y tu faltriquera Estabas escuchando con tanta atención Que te recostaste un poco También hiciste unos ruiditos graciosos Por un momento pensé Pensé que te habías dormido No te preocupes No te echo la culpa Apenas soy consciente del mundo Que me rodea cuando narro una historia Así que cierra los ojos Y eso te ayuda a concentrarte Una vez conocí a un mago que... Que te calles Quizá podrías contárnoslo por el camino Si quieres venir con nosotros Genial No te arrepentirás de tu decisión Bueno, no demasiado a menudo No, no, no El grupo se queda como está O sea, Gromnar y Kara Se quedan fuera Eso, por supuesto Además es que tienen menos nivel O sea, va a llegar un momento En el que me tengo que quedar con este equipo Sí o sí Mapa del mundo Y mapa del mundo O sea, esto era como una especie de parada Y ya está Para reclutar a un nuevo personaje Pero vamos No llevo yo un bardo Ni borracho Ni puto borracho Segundo round Segundo intento Viajar al pozo del viejo búho Hombre, ahora tiene sentido el porqué En algunas localizaciones Podíamos regenerar a los personajes Es decir Regenerar a los personajes No lo he dicho bien Regenerar Se regeneraban los enemigos Y podíamos volver a matarlos Podíamos volver a ganar experiencia ¿Para qué? Porque ganamos Ganamos nuevos personajes Los personajes te los dan A un nivel concreto Y entonces Si quieres tener a todos los personajes Subidos de nivel Necesitamos hacer eso Tiene Hasta cierto punto Tiene sentido Yo tengo por aquí El pozo del viejo búho Calum Y no hay nada más interesante Por aquí En principio Capas grises No sé qué No sé cuántas Vale Aquí tengo Aquí tengo Este no será el grupo De los chavalillos Estos Cabrones Hola Por lo que veo No eres de los capas grises ¿Quieres echar un vistazo A mis mercancías? A ver Tengo unas preguntas Los hombres me cuentan cosas ¿Quieres hablar de algo en particular? ¿Qué me puedes contar de este sitio? Ah El pozo del viejo búho Es la única fuente conocida de agua En varios días a la redonda En cierto momento Este lugar Fue una parada habitual De la ruta comercial Desde Noivern A Tribahal Y Yartar Cuando cayó En manos de los orcos Los mercaderes Tuvimos que tomar Una ruta Mucho más larga Por el camino Ah vale No es un niño Es un Mediano O un enano Un enano No creo que sea Será un mediano Una ruta Tuvimos que tomar Una ruta Mucho más larga Por el camino alto Espero que Calum Y sus capas grises Puedan conservarlo Esta vez Si vuelve a abrirse La vieja ruta La región se beneficiará ¿Y por qué ha tardado Tanto Noivern En recuperarlo? A quien sabe Aunque yo Creo que es una cuestión política Criar un ejército poderoso Capaz de derrotar A los orcos Bueno Genera dinero A ver que tienes Excelente Pero te advierto Que mis precios Son justos Si tenemos en cuenta La calidad Ya sabes Para nuestros soldados Solo lo mejor O sea que me vas Me vas a hablar vivo Cuéntame algo que no sepa A ver Los virotes Fuera El hechizar Monstruo Fuera Esto que cojones Vale Las flechas de vampiro Fuera Material de trampas Fuera Esto Fuera La katana más uno No se si me quedé Con una o no Creo que no No me quedé Con ninguna katana No Aquí nada Aquí solamente He dejado Los pergaminos Que puede utilizar Esta mujer Y aquí Los libros Y bueno Tiene la daga Más uno Vale Muy bien Armadura Armadura Madre mía Camisote De pelo De pelo De il mater Más 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 Tres A la armadura Menos Dos A la destreza Y curar heridas Graves Cinco Un uso Día Vale No Guantes De la larga Muerte Ataque Más Dos Bonificador De daño Solo puedo usar Lo monje Los mejores objetos Nunca son El objeto Este no vale Muy caro Dos Contra Humano Vale Otro día Cinturón de arquero Ni me voy a molestar Perforante Más cinco A ver Perforante Más cinco Las dagas Esto Es perforante ¿No? Esto es perforante Este cinturón Le vendría bien Fijaos Aquí vale Ocho mil Trescientos Y aquí vale Siete mil Ciento diecinueve O sea Con este personaje Compramos más barato Con nuestro personaje Y aquí Objetos Normales Y objetos Más uno Objetos normales Brazo de Fortecor ¿Qué coño es esto? Arco ¿No? Es un arco corto Clava Daga 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 Más dos El alma Furiosa 57 mil Monedas Pero tú estamos Me faltan Cien monedas Para poder Comprarlo Contundente Sencilla Druida Mago Monje Una clava Que puede dar Miedo Y daño eléctrico Y bonificador De mejora Más tres Hostia Es que está guapo ¿Sabéis? Miedo Es quizás El elemento Más Jodido Que hay Y sin quizás También Os puedo decir Esta me suena Hoja de chult Examinar Espadón Podemos meter Veneno Que hace daño A la constitución Y bonificador De mejora Más uno Esta Que es la luz Brillante Que se vende Por cinco mil Yo en el otro Vendedor Vendía por diez mil Esto era Más dos De mejora Luz naranja Y luz abrasadora Esto es Espadón Más dos Y la hoja Reluciente Es una cimitarra Que es cortante Parada Más cinco Bonificador De mejora Más dos Vale Podemos comprar Una hof Más dos Que es una hof Dorada Más uno Supervivencia Dos Nivel de bonificación De mejora Y esto es Simplemente Una Tal Luego está La cama La katana La espada Mordiente Es una espada Corta Daño de ácido Bonificador De mejora Uno Legisladora Uno De diez Esto es Una espada Bastarda Bonificado De mejora Uno Martillo De guerra Martillo De la runa De estos No creo que Ninguno A ver Sea un No Es que no son Martillo Son Martillo Martillo Nada Viento Del desierto Daño de fuego Bonificado De mejora Uno No No Esto Nada Esto Nada Y aquí Moldes Y cosas De estas Que no me interesan Mucho Vale Tenemos un Vendedor Hola A ver señor Usted me dice algo Bueno Bueno Esto debe de ser El pozo Esto debe de ser el pozo Es que Me dice que no pueden encontrar piedras Estamos en unas malditas montañas A menos que quieras que informe a Nasser De que nos derrotaron porque no podíamos encontrar piedras Te sugiero que hagas todo lo posible para que el muro se termine Si señor Me encargaré señor He dedicado muchos años a conseguir que esta chusma valga para el servicio Y tu quien eres Has venido con refuerzos Pues busco a quien esté al mando Ese soy yo Déjame que te diga que dirigir a estos granjeros tiene su gracia Tiene su cosa Soy Calum Comandante Calum Para ti Lord Nasser me envió a asegurar el pozo del viejo búho ¿Y qué haces tú aquí? He venido para escoltar hasta Noivern al emisario de Aguas Profundas ¿Kaisani? Todavía no ha llegado Y debería haberlo hecho hace una decana He mandado a un explorador a buscarlo Espera Eres de la guardia de la ciudad ¿verdad? Ayer me dijeron que vendrías Esperaba que me trajeras mejores noticias A ver, cuéntame que le ha pasado al emisario Que podamos ir a buscarlo ¿Sabes que le ha pasado al emisario? El explorador todavía no ha informado Aunque le espero pronto Es de los mejores Si Vilem no encuentra al emisario Probablemente esté teniendo problemas ¿Cómo supieron que vendría por aquí? La verdad es que no estamos seguros La información que tengo es muy imprecisa Pero tiene mucho sentido esta ruta Es una de las pocas que no han probado todavía Esto ya lo sabemos Pero bueno ¿Por qué es tan importante este sitio? La historia no es tu especialidad ¿verdad? El pozo del viejo búho Es la única fuente conocida de agua En tres días a la redonda Noivern y los orcos Han luchado por él desde siempre Los orcos lo controlaron durante diez años Hasta que el consejo decidió abrir la ruta comercial a Yartar Para hacerlo teníamos que recuperar este charco ¿Por qué no has traído más hombres Para luchar contra los orcos? Bueno, eso nos lleva de vuelta al emisario, ¿no? Si hubiera comunicación con la alianza de los señores Es cierto que tendríamos más hombres Pero con el emisario perdido Aún así, el ejército no puede estirarse más Durante el detalle de cómo sale la luna Está pasando el tiempo El tiempo en tiempo real, quiero decir ¿Qué hago? Esperar a que vuelva el explorador Bueno, pues a tus órdenes Bien, parece que sabes cómo manejarte Cuando la cosa se pone fea Pero recuerda que es una operación militar No necesitamos héroes Y celos a mis compis Puedes ayudar a la defensa de este campamento Has traído tu equipo Así que busca un sitio en el que colocarte Y mantente alerta Pues bueno, eso de que no queremos ser héroes A mí me parece correcto No son duros Bueno, esta primera oleada no ha sido difícil Otra partida de incursores orcos Menos mal que no nos han atacado en masa Ojalá pudiera ponerme en contacto Con el que está distrayendo a los orcos Hay alguien más luchando contra los orcos Sí, alguien ataca a las patrullas orcas Y nos da la oportunidad de mejorar nuestras defensas Así que está de tu parte Porque no puedes ponerte en contacto con él No le gusta hablar Cada vez que envío a alguien para hacerlo Traslada al campamento Los orcos tienen un nombre para él Catalmatch Dicen que ataca sin avisar Y sin preocuparse por el número Según mi experiencia El que se arriesga no dura mucho Bueno, a excepción de mí No es un nombre que den a la ligera Es el de los guerreros Que se pierden en la batalla Es extraño que ni los exploradores orcos Lo puedan encontrar O que se arriesgue a provocar a tantas tribus A mí me parece alguien dispuesto a morir Si no estuviéramos aquí Sería cuestión de tiempo Hasta que las tribus del pozo Cazaran a ese Catalmatch Y entonces terminaría su cruzada Bueno, basta de hablar de él Solo con mantener a los hombres en forma Estoy completamente ocupado Comandante Vuelve el explorador Esperemos que traiga noticias del emisario Explorador Willem a la orden, señor Willem ¿Has encontrado al emisario Isani? No, señor Pero encontré a su escolta Todos muertos y sin rastro del emisario Orcos, señor Deben de haberselo llevado Parece que tienes una nueva misión Tu trabajo es escoltar al emisario Si está metido en un lío Tienes que ayudarle Yo empezaría por la guarida de Jaisok Rechinahuesos Al noreste de aquí ¿Rechinahuesos? ¿Siguen por aquí? Mmm, son difíciles de matar Por su nombre Parece un tipo bien educado Su tribu no es la mayor Pero él es viejo Y más listo que la mayoría Al menos puede que tenga una idea De quien atacó a los guardias del emisario Si los rechinahuesos no son la tribu más grande ¿Cuál es? La tribu saca ojos es la más fuerte Y la lidera Logram saca ojos Tiene controladas al resto de las tribus Incluyendo a los rechinahuesos Es el que dirige los ataques Todos los orcos del pozo están bajo su estandarte Si tuviéramos suerte y le metiéramos una flecha en la cabeza Si lo consiguiéramos Los orcos no tardarían nada en pelearse entre ellos Nos daría tiempo a fortalecer nuestra posición A ver, vamos a tener otra vez la misma historia Con la excusa del emisario Nos vamos a poner bajo dos facciones diferentes Que sería la de los rechinahuesos Y la de los saca ojos Imagino Entonces conoceremos a uno Y entonces nos dirá Bueno, pues yo te doy al emisario A cambio de que te acabes con el otro O alguna cosa así Te dejamos en paz Es como parecido a los hombres lagarto Que era lo mismo Que habían dos bandas de hombres lagarto Aunque nosotros no supiéramos diferenciarlos Pues algo parecido Que no sé cuál de las historias estas Me interesa más Vale, nuestras órdenes son encontrar al emisario Si nos cruzamos con Logram Nos encargaremos de él Confía en mí Si supiera dónde encontrar a Logram Lo mataría yo mismo Sería el descanso que estamos buscando Pero por lo que sé Parece que ese desconocido aliado nuestro Ese Cattlematch Está atacando a Logram con fuerza Por lo tanto debe de saber dónde está Pero como no podemos encontrarlo Logram también está fuera de nuestro alcance Por ahora céntrate en Jaisok Rechina Huesos A ver si logras encontrar al emisario Además si te encuentras con Logram Quizá esté por encima de tus posibilidades Vaya hombre Por encima de mis posibilidades Pero si me atacan cinco y me revientan Me viene uno así un poco tal Vale Algo más que debas saber Jaisok tiene edad suficiente Como para no recurrir únicamente a la lucha Arrincónalo y quizá consigas que hable Preferiría meterle un hachazo Pero tiene razón Los rechinahuesos son cobardes y débiles Se sabe que han llegado a hacer tratos Haré que Bill enmarque la guarida de los rechinahuesos en tu mapa Será mejor que actúes con rapidez Si los orcos tienen al emisario Seguro que no han planeado nada bueno Si necesitas algo Simmi podrá echarte una mano Normalmente hace baratijas para los hombres Pero también tiene objetos adecuados para el combate No me va a dar ayuda así que es tontería Gracias me pondré en camino Nosotros defenderemos el fuerte Cuantos más orcos matemos aquí Menos te encontrarás en las montañas Buena suerte Y si te encuentras con el loco que ataca A los orcos Dile que me gustaría tener una charla con él Que chachi ¿no? No, no me interesa recoger la flecha Vale Vale, o sea que nos han dado una nueva ubicación Que es esto de aquí El clan rechinahuesos Muy bien Lord Garius se impacienta Perdemos el tiempo escuchándote Esa débil tribu capa gris caerá Logram Sin ayuda de Garius ni de sus malditos sacerdotes de las sombras Si fallas Si fallas Si fallas logram Garius querrá más sacrificios Y los siguientes cadáveres de los sacerdotes sombríos serán los vuestros ¿Me amenazas? ¿Aquí en tierras orcas? No temo ni a tu lord Garius ni a sus sacerdotes oscuros Eso está bien Porque Garius ha enviado más para protegerte Y a menos que expulses a los capas grises del pozo del viejo búho Ellos se encargarán de lo que tú no puedes Vale Muy bien Pues ya sabemos dónde está el emisario Lo tiene el saca ojos El logran este Nos falta saber quién es el tío este El catalmach este Así que supongo que lo que tendremos que hacer Será hacer un trato con el tío este Con el Vale Esta es la entrada a la madriguera Esto es un desprendimiento Lo cual hará que no podamos llegar a la zona de la derecha Que es la guarida del rechina huesos Y tendríamos que entrar por la cueva ¿Es eso? ¿Me lo estás diciendo así? Eh, 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 eh Eh, se me calme usted señor orco Bueno ¡Prepárate aquí una espada! ¡Dame un momento! ¡No tardaré! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Prepárate! ¡Hora de divertirse un poquito! ¡Quedaos todos donde estéis! Bueno, lo dicho Los orcos son sencillitos ¿En qué puedo ayudar? ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un troll! ¡Esto podría ponerse feo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¿Crees que puedes conmigo? ¡No pienses tanto! Ah, se han comido dos críticos ¿Por qué no se muere? No se muere ¿Se ha regenerado? No puede morir No puede morir Va a tener daño reducido y por algún motivo no podemos matarlo Fantástico Más fantástico todavía Bueno, estoy muerto ¿Por qué no se muere? Ah, no, venga, va Matadme, esto es calentarse la cabeza para nada Vale, pues nada, lo dejamos aquí por hoy Volveremos otra vez a este punto No tocaremos al troll Y llevaremos más cuidado con este grupo de orcos Que me ha salido no sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde es lo que más we No es lo que más we can Lo que más me hace a este punto Noâm No sé de dónde Y a menos que expulses a los capas grises del pozo del viejo búho Ellos se encargarán de lo que tú no puedes Lo he guardado dentro de esta zona Vale Vale Ah, mientras matamos a esta gente nos despedimos Lo dejamos aquí por hoy como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Neverwinter Nights 2 Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo